La vasectomía es un método de control de natalidad para los hombres. Cada vez más la población masculina se suma a utilizar este tipo de tratamientos. Se cortan los conductos deferentes que son los que llevan los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. La vasectomía es un método de anticoncepción, la anticoncepción en el hombre y consiste en la ligadura y quitar o suturar los conductos deferentes que transportan los espermatozoides del testículo a las vías con los genitales masculinos externos. Este tipo de cirugía es muy sencilla y tarda alrededor de 30 minutos. El procedimiento es totalmente ambulatorio, se realiza normalmente con anestesia local. En realidad los conductos deferentes que son los que se suturan, se quitan y se cortan, están muy cerca de la piel del escroto. Y pues es solamente hacer una incisión de un centímetro en el escroto, disecar el conducto como tal y como le digo, cortarlo, ligarlo, disecarlo y al final de cuentas pues se quita un pedacito del conducto para que no vuelvan a pasar los hematozoides. ¿Cuál es la efectividad de este tipo de esterilización masculina? Una vasectomía bien hecha pues se dice que es 100% efectiva porque al quitar la vía o el camino por donde pasan los espermatozoides pues no hay otro lugar por donde puedan pasar. Después del procedimiento, ¿cuándo hay que esperar para tener relaciones sexuales? Después de haberse realizado el procedimiento, en realidad no hay ningún problema para que tenga relaciones sexuales. Solo que en las primeras 15 a 20 eyaculaciones todavía hay probabilidad de embarazo. ¿Por qué? Porque ya hay espermatozoides que han pasado el punto donde se interrumpe el paso de los mismos. Entonces uno esperaría que al mes, mes y medio después de la cirugía, enviar un espermograma y que el paciente diga, o más bien el espermograma nos indique que no hay ni un solo espermatozoide en el eyaculado. A partir de ese momento ya el paciente puede tener relaciones sexuales sin protección. Usualmente este tipo de procedimiento no se puede revertir y para quienes optan por este control de natalidad, el riesgo es muy pequeño y la recuperación bastante rápida. Siga estos tips de salud luego de realizarse la vasectomía. Limite su actividad física durante uno o dos días. Evite actividades agotadoras de 5 a 7 días. Utilice compresa o bolsa de hielo para aliviar la inflamación del escroto. Otros tips de salud la próxima semana.